Muy buenas a todos, soy Serenair y bienvenidos a una partida de Call of Duty Black Ops 1 en el mapa de WMD Y estamos jugando con nuestra queridísima AK74U, como le quieran llamar, me da igual Pero en fin chicos, ya veis que ahí hay dos clemos puestos, seguro que están campeando ahí dos camperuzos importantísimos Pero bueno, no importa, no importa, vamos a darle a Scania chicos, lo más bien que sepamos Y bueno, a ver, había visto una marca por aquí de roja, que había alguien por aquí Uy, cuidado, vale, voy a dejar esto por aquí, voy a poner el sensor por aquí Y para tener controlada esta zona y poder dedicarme, ay por dios, voy a tirar esto por aquí Me ha dado muy mala espina esa explosión ahí, me ha sobrado demasiado, no os podéis imaginar cuánto Voy a tirar por aquí, ¿hay alguien? ¿no? ¿nadie? ¿seguro? No, cométela, cométela, vamos, no Bueno, pues nada, pues no te la comas Vale, voy a ir por aquí, voy a ir por aquí, aprovecho para colarme, aprovecho para colarme Con el humo, las distracciones ¡Eh! ¡Chaval! ¿Dónde vas con el F4? Anda, aprende a disparar antes de tirar F4 Es como aprender a multiplicar antes de saber sumar, o sea, estoy tonto, esto A ver, cuidado, cuidado, cuidado Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde está? Estoy ahí, chaval Toma Uno menos Y... Bueno, ya llevamos cuatro para la racha, genial No me jodas, 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 no me jodas Ahí, ahí, ahí ¿Qué? ¿Ahora qué hacéis? ¡Uuuh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? No sabías qué hacer, ¿eh? Se ha quedado ahí como... No parece, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ha muerto Todo siempre A ver ASP duales ¿Dónde está? No, pues nada Pues una Enfield Madre mía, estas armas molaban un montón, ¿eh? Realmente Menos... Menos las escopetas Realmente estas armas estaban bastante guays ¿Hay alguien por ahí? No, no hay nadie Bueno, voy a tirar la torreta Y voy a vigilar que por ahí está mi compañero Vale, me voy a fiar otra vez de los compañeros, ¿eh? Ya sabéis que yo tengo muy malas experiencias con los compañeros No me tendría que fiar demasiado Pero bueno, a ver Vamos a fiarnos Sentry Gun Y voy a colocarla por aquí, si puedo A ver ¡Bien! Primera vez que subo en mi vida Por aquí arriba Bien, 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 bien Me veo en forma Estoy en forma, chicos Estoy en forma Vámonos Estoy ahí, chaval Vamos Dale, candela Dale, 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 dale Dale No me jodas Me están tirando Me están tirando de todo ¡Este puta! ¿Dejéis de petarme la torreta? Con lo que cuesta Ah, tío O sea Es súper feo lo que estáis haciendo Toma, estoy ahí Menudo lío lo hemos hecho, ¿eh? O sea, hemos dicho Bueno, que voy por aquí Ah, no Aunque voy por aquí Y ya está Muerto Vamos, asómate, hermano Hermano, asómate Pues nada, pues voy a por ti Pía ahí, tonto Vale, de momento vamos 12-0 Joder, vamos súper bien, pero la partida se va a acabar pronto Vamos, vamos, hay que darse prisa, hay que darse prisa Toma, pía ahí ¿Dónde vas, chaval? Que te estoy disparando desde aquí Joder, madre mía, tú Menudo nivel, menudo nivel Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Corre, 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 estoy por aquí Por aquí ¡No! ¡Ay, me matan! 16-1, iba ¡Qué pena! Vamos, vamos, vamos Y hay uno más, uno más, uno más ¡Ay, me lo quitan! No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se me acaba la partida! ¡No! 17-1 ¡Oh, por Dios! Bueno, chicos Vamos, yo creo que Deberíamos dejarlo aquí Una partida empezada Llegamos y les metemos Un 17-1 Yo creo que Bueno, mirad Yo de verdad Hay cada vez que Timen en Black Ops Pero bueno En fin, comentarios Estoy muy feliz Por la llegada de Lightybox Fan Chicos, ya sabéis que Aquí está Nuestro queridísimo Coloputi Sí, la verdad es que Es impresionante Es impresionante Es súper bonito Y bueno Pronto Muy pronto Muy pronto Muy pronto Lo veréis aquí En el canal Y de verdad Espero que lo disfrutemos Un montón Y nos salgan Partidazas Y que nos cabreemos Y que vosotros Os riáis de mí De verdad Espero que Sobre todo Os riáis Y disfrutéis Ya sea con buenas partidas Con malas Con lo que sea De verdad O sea Realmente Voy a intentar Disfrutar al máximo De esta nueva generación Y Ojalá Todos me apoyéis Y estéis conmigo Hasta el final Chicos Porque Esta generación Tiene una pinta Increíble Increíble Y voy a intentar Pillar juegos Con el paso del tiempo Pero de momento Ya tenemos el primero Y tenemos el FIFA 14 Para Xbox One Que nos Viene Con el pack Así que tenemos Dos juegazos Bueno Dos juegazos Dos 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 juegazos Y nada Espero que Que lo disfrutéis Mucho 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 Junto a mí Y bueno Mira ¿Por qué no? Pues vamos a hacer otra partida ¿No? Vamos a hacer otra partida Chicos Vamos a hacer otra partida ¿Va? Mira Me apunto Vamos a hacer otra Que No hay nada malo ¿No? En jugar Nada Tres minutos más Si es lo que tardamos En solucionar esto ¿No? Pero bueno Sobre todo Pues eso chicos Espero que sigáis Aquí Sobre todo Porque para mí Es como Lo más importante Si vosotros Estáis ahí Yo sé que puedo Confiar en vosotros Y vamos Subo los gameplays Con una confianza Espectacular Así que bueno Vamos a hacer otro duelo Por equipos En el mapa De Sumit Me cuesta despedirme He de reconocer Que me cuesta despedirme De este juego Pero bueno En fin Es que es un juegazo Realmente fue un juegazo En su época Realmente De gráficos No es nada espectacular Todos lo sabemos Ya se ve De lejos Que no es nada espectacular Pero sí que Jugabilidad Es bueno Bueno Y la verdad Es No sé Para mí es una Es un clásico Realmente Como yo empecé Por estos Call of Duty Bueno Sobre todo Empecé en el anterior De Mobile Warfare 2 Pero Sí que pasé Digamos La gran viciada En este juego Y Significa muchísimo Para mí Así que bueno Chicos Sigo compartiendo Call of Duty Black Ops 1 Una partida más Al menos Con vosotros Voy a tirar eso por ahí Porque no me fío Pero Ay míralos Lo que os decía Lo que os decía ¿Dónde están? Acabo de aturdir a uno Acabo de aturdir a uno Tío ¿Dónde se han metido? Bueno En fin Vamos a tirar por aquí Cuidado Vámonos Grande Compañero Asistiendo ahí Bien A veces hay que ser Comprensivo Chicos Y las asistencias También van bien Si te salvan el pellejo Muchas veces Hay que ser Claro y conciso Vale Asómate Va Asómate No seas tímido No me hagas el feo Que tengo aquí A todos A todos Tengo un montón de invitados aquí Leche No me salía la palabra Venga Bueno Chaval Ahí Tía Hay uno aquí abajo Voy a bajar Voy a bajar a por él Espesamente Tío Encima que he bajado a por ti No te me vayas No me hagas el feo Bueno Compañero Confío en ti Cuidado Que te van a reaparecer detrás Tío Te van a reaparecer detrás Deja de campear Que no harás nada Hombre Vale 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 Uno menos Y Vale Este menos Ala Me voy Blackbeard Y yo me voy Madre mía Hemos empezado fatal Pero luego nos hemos recuperado De forma in extremis Prácticamente Bueno Madre mía La que está pillando Pilla Pilla de ahí Chavales Cuidado Tenemos otro más aquí Que ahora la conexión Nos puede jugar una mala pasada Pero no No nos va a jugar No nos va a jugar Esta vez Vale Voy a tirar la granada por ahí Vamos Vamos Son los que entran Pillen ahí señoras Pillen ahí Pillen ahí tickets Ahí Buena Vale Bien 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 Ole Otro más Madre mía Como nos estamos hinchando Pasa 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 señor Ahí Ahí Buena Buena Todas así Todas así Vale Vale Cuidado 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 No veo nada No veo nada Ayúdame Compañero Ayúdame Vale Yo me voy de aquí Me voy de aquí Vale chicos Ya hemos hecho suficientes amigos Por ahí Hemos hecho suficientes amigos No es necesario Seguir agrandando nuestra amistad con ellos Vamos a tirar esto por aquí Vale Ellos están por la izquierda Están por la izquierda Y hay que ir con cuidado con ellos Vale No hay nadie No hay nadie No hay nadie No nos han visto No nos han visto colarnos Recordad siempre Todos estos movimientos que hago yo chicos Porque realmente Si que son cosas que me he estudiado muchas veces Y realmente Los tengo aprendidos De memoria Todos estos movimientos Ya veis que aquí había un campeón Que se me ha escapado Pero bueno Eh Voy a llegar Voy a llegar O sea lo tengo clarísimo Vamos vamos RFXD Joder Es mío No te choques Con eso Vamos 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 No 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 se nos puede escapar Que chaval Campeando Toma Pía ahí Jaja Ala Venga la próxima vez Dejaros de campear Espero que la torreta La haya cogido uno De nuestro equipo Porque si no Sufriríamos bastante Pero bueno Toma Pía ahí No 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 Vale vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay por dios Míralo Ah Está aquí arriba Ay por dios Menudo lío me han hecho Toma Y se suicida Uh Ole Vámonos SRXD Bueno Nos hemos ganado Eh Chaval Pilla No me jodas Y ese desde donde ha disparado Joder No puede ser que ha disparado Desde ahí tan tranquilo Tío Vale y nos quitan la Nos la han quitado Tío Acabo en la leche Toma Pilla ahí Chaval Ya te puedes esconder Detrás de lo que quieras No Ah Me voy a vengar de todos Me voy a vengar de todos Os lo prometo Ya veréis Jaja Seréis graciosos ¿No? Claro Claro Ya Ya Claro Claro Si 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 A ver Hay alguien por aquí abajo Voy a subir por aquí Y a ver si Joder Si está la Está la claim por ahí No Creo No 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 está No está ya no está Ya no está Tía de ahí Toma Oya Le ha explotado a uno al lado Y no se ha muerto Pero Dios mío Pero tú que comes Chaval Planchas de acero Dios mío Madre de Dios Pero habéis visto Que le ha explotado a uno al lado Y ni se ha inmutado Y en cambio el otro Que estaba a un metro Bueno ha salido despedido Como Como una palomita A ver Flipante Lo típico ¿Qué es chaval? Pillando un paquete No pasa nada Hombre Eh Bueno pues voy a robarles el paquete ¿De qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah no Se les ha quedado ahí arriba Eh ¡Hala! Muy bien eh Muy bien chaval Sí 13-6 Pero te habrás tirado ahí Toda la partida Vamos Te harás Te harás súper alegre ¡Hostia! Que está vivo Me cago en tu padre Chaval ¿Pero qué haces ahí? Hombre A ver si te vas a hacer daño Dios mío Toma Pía ahí Uno menos Hostia Que está ahí campeando Tío No me lo puedo creer Bueno Acabo de dejar súper rojo Voy a enviar un enviado especial Eh Traigo un envío especial Para el campero Que está aquí ¿Dónde está? Señor Toma Bueno chicos 27-6 Espero que os haya gustado un montón Y esta vez sí Ahora sí que me voy Porque si no me quedo enganchadísimo De a vosotros se os hará súper largo Así que bueno Seguramente El último vídeo que veis De Black Ops Por un tiempo Llega a la Xbox One Así que espero que la disfrutemos Todos juntos Y lo pasemos Genial 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 Espero Claro Todo esto lo estoy programando Para que llegue el viernes Claro si llega el viernes Si no llega el viernes Todo se va a trastocar Y todo se va a mover Y van a pasar otras cosas Y claro Tendré que Tendré que subir algún vídeo más De estos Call of Duty Pero en principio Este es el último Así que bueno chicos Espero que os haya gustado un montón Que lo hayáis disfrutado Y muchísimas gracias Por estar ahí a diario Y sobre todo Muchísimas gracias Por el apoyo Que estoy recibiendo Todos estos días Que se nota que tenéis Las mismas ganas Para recibir el Road to Next Generation Que tengo yo Así que bueno Muchísimas gracias Por aguantar 13 minutos De Steven Dyer Que debe ser un coñazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Recomendadme a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos chicos Chao Gracias 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 Gracias.